¡Tu salvación se acerca, pequeño mamífero carnívoro conocido como Mochi! Encontramos a Mochi, también a Hiro, también a Goku, también a Alistair Craig. ¡Y al Kimagón! ¡Es surreal! Un segundo, ¿es Baymax? ¿Y Freddy Minimax? ¡Cuidado detrás de ustedes! ¡Ahora frente a ustedes! ¡Prepárate para chocarlas, bestia repugnante! ¡Hagan justicia por mí! ¡No! ¡Por Minimax! ¡Señor Gibagón! ¡Sé que estamos a media batalla, pero quiero decirle que soy su gran admirador! ¡Ahora yo te vengaré! ¡Beymax, puño cohete! ¡Oh, no! ¡Pasante! Si esa cosa me come, dile a asistente que sabía que su nombre era Joanie. Judy, estoy seguro de que es Joanie. ¡Buenos vamos! ¡Buenos vamos! ¡Buenos vamos! ¡Buenos vamos! ¿En dónde rayos estoy? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál ardilla ganó? Has pasado por mucho, pero estás a salvo. Estás con Kray. ¿Kray? Yo conocí a un Kray. Hacía trampa en el golf. Escanearé tus heridas. ¿Escanear? No quiero que me escane un robot. Bien, Ned volvió a la normalidad. Tienes algunos, respones, pero en general tu salud es buena. ¿Quieres una paleta? Sí, sí, quiero. ¿Qué? Me gustan los caramelos. Señor Kray.